En las lejanías de que mis tristezas me he forjado solo mi robusta fe oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo dentro de mi ser que siento muy hondo dentro de mi ser Vago en el silencio de mis noches largas camino en la sombra sin hallar la luz Mis lágrimas dulces saben más amargas ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Vago en el silencio de mis noches largas camino en la sombra sin hallar la luz Mis lágrimas dulces saben más amargas Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Mis lágrimas dulces saben más amargas Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Corazón de ancianos ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Corazón de ancianos ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Yo tengo más amargas aumentando la cruz Cuando yo me ayude a cargar la cruz Meta capasar la cruz Me ayude a cargar la cruz Cuando yo me ayude a cargar la cruz Y apada a cargar la cruz Cuando yo me cuesta Tal vez lo más bluz Tal vez lo más bluz Entr presidente ser el cauz Pues… La libertad que me ayude a cargar la cruz